En la cooperativa decidimos hacer un cambio a diversificación de producciones ya que los precios de palma eran muy bajos y como dependíamos de un monocultivo cuando el precio estaba bajo no le alcanzaba a los productores el dinero entonces se vio la necesidad de ir haciendo cambios de buscar otro tipo de agriculturas entonces comenzamos a diversificar actualmente tenemos parcelas diversificadas donde tenemos diferentes tipos de producciones y tras de eso al ir eliminando químicos estamos trabajando más más saludable para tanto para nosotros los seres humanos los que trabajamos la finca como para que consume también el ser humano la península de osa en el sur de costa rica es uno de los territorios de mayor riqueza natural en el planeta ahí en apenas mil 740 kilómetros cuadrados de extensión se ubica el 2.5 por ciento de la biodiversidad mundial una hermosa zona donde la exuberante naturaleza da paso a pequeños poblados y plantaciones casi todas de palma aceitera precisamente este es el problema pues ese monocultivo es reconocido por provocar pérdida de biodiversidad afectación de suelos y contaminación de aguas es un problema que ya han identificado los mismos productores de palma y que sumado a la incertidumbre de los precios los ha motivado a buscar soluciones alternas este es el caso de la cooperativa de comercialización de productores de palma aceitera osacop ubicada en palma de osa una organización que busca ofrecer a sus asociadas y asociados mejores oportunidades y que encontró en el tec el apoyo necesario para acelerar sus planes de cambio nosotros veníamos construyendo un proceso de valor agregado lo que es cacao pero estábamos viéndolo a mucho más largo plazo en la unión europea y el tec y todos los que participaron en ese proyecto lo que hicieron fue acortar el tiempo que estábamos previendo y eso pues facilita el proceso para la organización porque tener una infraestructura como la que tenemos hoy pues permite que la organización crezca y que los productores pues tengan una respuesta inmediata en el mercado osagro es un proyecto ejecutado por la escuela de agronegocios del tec junto a las escuelas de agronomía y electrónica del campus san carlos esto gracias al enfoque desarrollo en transición e innovación en los territorios que busca solucionar problemas e impulsar el crecimiento en las zonas rurales del país surge de la cooperación internacional entre la unión europea y costa rica ejecutada con el apoyo del ministerio de planificación nacional y política económica el impulso a la agricultura agroforestal es el camino que se forja en osa tanto para mejorar la sostenibilidad de las plantaciones como para dar mayor estabilidad económica a las personas agricultoras las parcelas agroforestales son un sistema alternativo de producción sostenible una alternativa por ejemplo a sistemas de monocultivo intensivos aquí en la región los sistemas agroforestales de cacao vainilla diferentes combina diferentes especies que vienen a eso a favorecer la diversidad conservar malos suelos captura de carbono y otros servicios ecosistémicos que brindan los sistemas agroforestales de nuevo como una alternativa de sistema de producción sostenible el proyecto sagro ha permitido realizar investigación aplicada e invertir directamente en apoyar el crecimiento de las personas productoras particularmente de mujeres líderes en la comunidad primero se trabajó en la plantación y seguimiento de 16 parcelas agroforestales que incluyen cultivos con alta proyección de crecimiento en la región como lo son la vainilla y el cacao con el tecnológico se nos abre la oportunidad de que alguna familia no tenían los recursos económicos para sembrar esas parcelas diversificadas entonces con el tecnológico se les da la oportunidad de que se les da la semilla tanto de vainilla como de de frutales y de poros lo que son los tutores de la vainilla entonces estas familias tienen esa oportunidad de poder desarrollar estos proyectos y económicamente no invertir ellos donde lo que no tienen entonces con esta diversificación de producción lo que nosotros estamos promoviendo es que el productor tenga alternativas de ingresos y no depende solamente de un producto con cultivo como es la palma sino que tenga alternativas como va a ser la vainilla como hace el calcado y eventualmente en la inserción de árboles frutales que de una otra manera posiblemente puedan generar un ingreso adicional cuando estén ya cosechando también se invirtió en la construcción de un centro de acopio de cacao que incluye desde cajones fermentadores hasta un secador solar en el que se aplica tecnología probada por especialistas del tecnológico de costa rica el valor agregado es fundamental dentro de un proceso productivo y pues pretendemos contribuir con el valor agregado de cultivos comerciales de importancia como el cacao como la vainilla de ahí la necesidad de un centro de acopio que cumpla con las características para poder tener un producto de buena calidad y después una planta agroindustrial pensando en agroindustria sostenible siempre desde su enfoque con energías alternativas para asegurarnos no solamente dar el valor agregado sino asegurarnos una buena calidad y del producto final el sacador se le ha dado uso inicialmente hicieron varias pruebas en las pruebas salieron resultados positivos en cuatro días tenemos un secado este completo mientras que con el sacado convencional andamos en 12 a 18 días esto hace que los cuellos de botella que tenemos en esa parte pues se reduzcan y permite también dar más mayor capacidad de respuesta para los productores además se trabaja en un plan de comercialización para que las y los productores conozcan a fondo cuáles son los mercados especializados donde pueden colocar los productos de valor agregado de la vainilla y del cacao es importante que los productores se consideren empresarios más allá de ser a productores agrícolas para poder ver que lo que tienen realmente es un negocio es porque un negocio porque este genera una fuente de ingresos pero normalmente no lo ven así sino que lo ven como una actividad de su existencia y realmente esto es un negocio en el cual conlleva llevar una serie de información económica para que les permitan a ellos tomar decisiones